Y Noche Express tenía pendiente una nota interesante aquí en la ciudad de Bernardo Tuerto y por supuesto estamos con Maggie Verón a la cual le agradecemos que nos haya recibido aquí en Aldea de Papel, exactamente, ¿usted sabe lo que es Aldea de Papel? Bueno nosotros no sabíamos hasta que llegamos acá, así que ahora la pregunta es para Maggie Verón que es la artista y la titular de Aldea de Papel, bienvenida a Noche Express, hermoso lugar y contémosle un poco a la gente qué es Aldea de Papel aquí en Bernardo Tuerto. Bueno, muchas gracias José María por venirse hasta acá, por llegarse a este espacio que relativamente es nuevo hace un año y medio que abrí las puertas del espacio de arte Aldea de Papel en Italia 753 de nuestra ciudad de Bernardo Tuerto Este espacio fue concebido con la idea de acercar el arte a la comunidad ¿Es abierto a toda la comunidad? Es abierto a todo el público, a toda la comunidad con entrada libre y gratuita Se realizan exposiciones frecuentemente de diferentes artistas argentinos y la idea es, como te decía, acercar el arte a la gente trato de desmistificar un poco esa idea de que el arte es inaccesible y justamente si la gente se acerca va a ver que la idea es promocionar el arte de nuestros colegas, de nuestros artistas de nuestro país a un precio totalmente accesible porque ese es uno de los objetivos que me propuse en este espacio Cuando vos hablas de precio es sobre la venta de cualquier obra de que esté exponiéndose aquí en Aldea de Papel Exactamente, bueno, son obras todas originales que tienen una calidad, excelencia yo hago realmente una selección de la obra para que las muestras sean todas de gran calidad trato también de ir variando la temática la disciplina que presento y una de las características principales que también le da el nombre a mi espacio de papel, es por algo, ¿no? Justamente es porque otro de los objetivos es promocionar la obra sobre papel o que intervenga el papel en un porcentaje alto digamos en la obra ya sea como soporte o como medio esa es la idea un poco A eso de la obra de papel vamos a ir en un minuto Yo quiero que quede claro porque hay mucha gente todavía que no está acostumbrada a lo que es visitar una sala de arte es esto, quiero que vos lo expliques bien o sea, la gente puede venir concertar con vos una cita vos le explicás cómo es cada obra qué, de quién es no tiene por qué comprar no tiene por qué venir y pagar una entrada simplemente esa es la función de una sala, de un espacio de arte como este por supuesto está para vender la obra pero si no la quiere comprar puede venir a verla tranquilamente Por supuesto, por supuesto que sí el espacio, bueno todas las inauguraciones obviamente que están abiertas las puertas los días viernes se hacen las inauguraciones por lo general a partir de las 19, 30 o 20 horas depende la estación del año y obviamente es con entrada libre y gratuita ¿Cómo puede hacer la gente para conectarse con vos para venir a ver estas obras? Bueno, las puertas también están abiertas de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 20 horas O sea que tienen unas cuantas horas por la mañana y unas cuantas horas por la tarde para venir a ver el arte que se presenta aquí en Aldea de Papel Ahora sí, voy a esto ¿Qué es el arte? ¿Qué es exactamente lo que hacés vos? llama la atención y que no todo el mundo interpreta yo lo interpreté porque me lo acabás de comentar fuera de cámara pero ¿qué es exactamente el grabado? lo que hacés vos aquí en Aldea de Papel Bueno, el grabado es una disciplina del arte independiente de la pintura de la escultura o del dibujo y se desarrolla de la siguiente manera es una disciplina indirecta ya que se trabaja primero sobre una matriz que puede ser de distintos materiales puede ser de madera puede ser de linoleum o de chapas de distintos materiales de distintos metales de zinc, de hierro, etc. Esto le da el nombre a la técnica esa matriz el material le da el nombre silografía, agua fuerte, agua tinta lino grabado, colagraf hay muchas técnicas del grabado luego de esto se entinta esa matriz no se pinta, se entinta que no es lo mismo con tintas especiales para grabado destinadas justamente a cada una de las técnicas se coloca sobre la matriz una hoja previamente humedecida se pasa sobre una prensa que tiene dos rodillos semejante podemos decir como para darnos cuenta a la prensa de los periódicos cuando se imprime pero nada más que es manual lo nuestro obviamente es artesanal el proceso esa presión hace que el papel tome toda la tinta y eso quede registrado y la obra terminada es el papel impreso es realmente una técnica complicada no es fácil no es un dibujo una pintura un boceto o sea todas las técnicas de las artes visuales poseen en sí mismo una complejidad el grabado en sí mismo es muy indirecto y requiere una disciplina de trabajo bastante elevada con una serie de horas a disponibilidad porque no si uno comienza a hacer el proceso no se puede cortar sino que se tiene que terminar todo este proceso esta técnica que yo acabo de explicar y justamente el espacio mío era poder promocionar también el grabado porque o sea surgió en sus comienzos con el objetivo de promocionar el grabado luego lo extendí a todas las técnicas del arte sobre en papel como la acuarela la fotografía otras técnicas en papel como son los calados el origami el diseño gráfico y me gustó incorporar todo esto porque me parece que también enriquece en el espacio venado si bien es grande tampoco no es demasiado grande como para restringirme yo solamente una sola disciplina y este espacio justamente es abierto es dinámico esa es la idea ¿no? el dinamismo que no sea hermético por eso que justamente realizo visitas guiadas que se pueden consultar aquí a mi teléfono que es 1566 2282 se puede o se puede uno acercar a mi espacio para reservar visitas guiadas especiales estoy recibiendo a escuelas de nuestra ciudad escuelas públicas y privadas que se están acercando a este espacio porque yo creo que lo más lindo si bien la gente adulta a lo mejor está acostumbrada pero yo creo que el foco hay que ponerlo en los niños y en los adolescentes además de esto vos estás dando algún tipo de curso estás asistiendo en algún tipo de colegio este tipo de técnica actualmente no pero me llaman para organizar cursos específicos que voy dictando a medida que me van convocando y bueno acá en este espacio en las inauguraciones en las visitas guiadas siempre hay una charla informativa y un poco hasta con carácter pedagógico porque justamente el objetivo es difundir y que la gente comience a valorar pero para valorar hay que conocer primero uno no puede valorar si no conoce y entonces es un proceso de difundir de informar a la gente así se va valorando y la gente también al estar preparada puede disfrutar mucho más una obra seguramente la pregunta es básica se estará haciendo esta pregunta también mucha gente en la casa si dicta algún taller de esto se enseña aldea de papel tiene algún curso especial anual semestral que se pueda comunicar uno y decir bueno me gusta la técnica o yo fui aldea de papel vi la técnica realmente me encanta quisiera aprenderla en este momento no estoy dictando nada pero si hay convocatoria se podría armar un lindo taller de grabado porque acá incluso esto es un dibujo que se ha hecho en su momento una pintura pero después es como que se desarma se rompe y se va poniendo se va pegando se va acomodando de distintas maneras esto es una técnica realmente increíble si esta es una técnica del grabado contemporánea que rompe la estructura de la matriz seriada que se venía haciendo desde antes de Cristo se viene haciendo son técnicas milenarias el grabado no es una disciplina nueva ni mucho menos es antiquísima justamente como te digo antes de Cristo se realizaron los primeros grabados de la humanidad en Oriente es una disciplina muy muy rica tiene muchísimas técnicas incluso hay técnicas tradicionales y hay otras técnicas que se inventaron ahora en el siglo XX y en el siglo XXI y eso enriquece también a las técnicas antiguas la pregunta hay muchas como vos muchas artistas si hay somos un grupo en menado tuerto en menado tuerto no en menado tuerto he tenido el reinado hasta hace poco que vino Sol la hija de Griselda Baccarini que está a punto de recibirse de grabadora de la Universidad Nacional de Rosario y entonces bueno ya somos dos y bueno yo creo está bueno como para dar una buena técnica y explicarle a la gente un buen curso está bueno porque yo creo que a medida que la comunidad artística de nuestra ciudad crezca me parece que se enriquece la ciudad a nivel cultural porque si bien venado tiene un muy buen nivel cultural me parece personalmente pienso que habría que afianzarlo habría que que la gente tenga un poquito más de interés en acercarse a los espacios de arte que en la ciudad hay varios no soy la única hay otros espacios que están desarrollando muy bien el tema de la pintura y yo estoy haciendo todo como te decía con el tema del papel y me parece que todos los espacios son gratuitos no hay entrada para de pago o sea que me parece que la gente no tiene que más que acercarse sin prejuicios porque la van a pasar muy bien en un momento muy agradable y bueno y también se dicta que te contaba fuera de cámara se dictan los artistas destacados del espacio han dictado unas charlas excelentes para abiertas a toda la comunidad y también gratuitas y eso también hay que aprovecharlo no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo no hay que tener el prejuicio de decir no voy porque no entiendo nada de arte entonces no voy todo lo contrario como no entiendo me voy a ir acercando porque a ver si puedo de a poco aprender conocer y disfrutar del arte que es una parte de la vida que por ahí ante tanto ante tanto no materialismo también hay que un poco enriquecer el espíritu y el arte es un muy buen camino para hacerlo a propósito del buen camino reiteremos la dirección y por supuesto agradecerte esta nota porque realmente ha sido muy como buena universitaria ha sido muy locuaz has explicado muy bien el tema decime dónde está Aldea de Papel Calle Italia 753 de la ciudad de Venado Tuerto te doy el teléfono nuevamente bueno 03462 1566 2282 y si recordamos los horarios los horarios de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 20 y los sábados por la mañana abro también de 10 y media a 12 y media en el caso de que la gente no pueda venir a esos horarios me consulta telefónicamente y combinamos para poder entrevistarnos en un horario fuera del convencional ¿no? Magui Verón muchísimas gracias muchísimas gracias a vos José María porque realmente periodistas como vos ayudan muchísimo a la difusión de la cultura porque a veces no es tan fácil desde nuestro lugar poder promocionar nuestro trabajo y gracias a espacios como los de ustedes realmente ayuda muchísimo a difundir esto que estamos haciendo a pulmón porque realmente todo lo que sea arte y cultura en nuestro país se hace a pulmón no hay tanto apoyo hay un poco yo tengo gracias a Dios el apoyo de la municipalidad de Venado Tuerto de la dirección de cultura que te puedo contar que legitimizan de alguna manera este espacio porque me apoyan en 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 poder articular en traer a los artistas que no viven en nuestra ciudad me ayudan a poder traerlos que no es económico y a veces es tan atractivo que el artista esté presente en el momento de la inauguración cuando ocurra una cosa esa nos avisas por supuesto que sí ya estamos entonces en contacto muchísimas gracias gracias a vos gracias Gracias por ver el video.